El que está arriesgado, el que está arriesgado Es posible que hoy tal vez se pueda equivocar, quizás mañana Oh, 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 así se gana El que está arriesgado, el que está arriesgado Es posible que hoy al río no llegue a cruzar, quizás mañana Oh, 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 así se gana Yo sé que sabes todo desde el principio y al fin Quieres imponer que es bueno para mí Tan solo tienes que entender que no me puedes convencer La vida no me espera y tengo que entender Pues todos mis problemas no Es posible que hoy tal vez se pueda equivocar, quizás mañana Oh, oh, así se gana Yo sé que sabes todo desde el principio y quieres imponer lo que es bueno para mí Tan solo tienes que entender Que no me puedes convencer La vida no me espera y tengo que entender Pues todos mis problemas no puedes entender Pero... ¡Oh, oh, oh, así se gana ¡Oh, oh, oh, así se gana! ¡Oh, oh, oh, así se gana! El que está arriesgado, el que está arriesgado Es posible que la lluvia lo pueda mojar Quizás mañana ¡Oh, oh, 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 así se gana! ¡Oh, oh, 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 el que está arriesgado! Solo probando mi amor Solo probando mi amor